Sobrenatural, gracia, favor, sabiduría en tu vida. Aleluya. Aleluya. Es su amor inagotable en tu vida que te lleva a estar en continua novedad de vida. A estar en continuo crecimiento, caminando siempre bajo cielos abiertos, viviendo cada día experiencias reales con el Eterno a través de Yeshua, nuestro Mesías, que te redimió, te salvó, te llamó para que tú seas una hija que vives cada día. La experiencia de ver en tu vida la manifestación de los recursos del reino, de los cielos, de la economía del reino en tu vida. Provisión, multiplicación, sobrenatural provisión para ti. Sobrenatural, gracia y favor del Eterno para trabajar, para desarrollarte, para triunfar, para avanzar. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de ver en tu vida la manifestación de su poder, de su amor, de su gracia en ti. Amén.